La derogación de la doctrina judicial de Roe vs. White tiene impacto en todo Estados Unidos. Dicho sea de paso, una noticia internacional se ha comentado en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho hoy que esta noticia tiene un saldo negativo y va a provocar muertes de mujeres que quieran realizarse abortos y no tengan el acceso legal a los mismos. En Puerto Rico los médicos han dicho que no debe afectarle significativamente. El secretario de Justicia de Puerto Rico ha dicho que el aborto realizado con la participación de médicos es absolutamente legal, sigue siendo legal y sigue siendo constitucional. En Puerto Rico el gobernador Pedro Pierluisi dijo que deberíamos hacer ajustes en Puerto Rico desde el punto de vista legal. Debería establecerse una especie de codificación para que se siga practicando el aborto en Puerto Rico de la misma manera que se hacía bajo la doctrina Roe vs. White. Pero vamos a hablar del aspecto médico sobre este tema. Hablamos también sobre el COVID-19 que hoy está disparado en unos números increíbles y del impacto que ya está teniendo en Estados Unidos la llamada viruela del mono. Para todo esto está con nosotros el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz. Saludos doctor, bienvenido. Saludos, Benji. Gracias por la invitación nuevamente aquí con todos ustedes. Un placer. Doctor, usted entiende que básicamente la derogación de la doctrina Roe vs. White, que ya está creando un impacto noticioso y social tremendo en Estados Unidos, no va a tener mucho impacto de inmediato en Puerto Rico. Porque ya hay estados que han comenzado legislativamente o administrativamente a derogar la legalidad del aborto. ¿Usted qué cree que va a pasar en Puerto Rico? Mira, lo que pasa es lo siguiente es que en Puerto Rico tenemos la ventaja que la Constitución de Puerto Rico defiende, o sea, establece el derecho a la intimidad de cada individuo. Y bajo esta premisa, hace 1980, el pueblo vs. Duarte, el Tribunal Supremo estableció que usando esta fortaleza de la Constitución de Puerto Rico, entonces sí se puede apoyar el aborto, se defiende un médico que hizo el aborto a una persona de 16 años, a una mujer de 16 años, y dándole derecho a los menores de edad a tomar decisiones sobre esto. Eso está establecido en ese caso y está apoyado por el derecho de la Constitución de Puerto Rico, que hay que entender que la Constitución de Puerto Rico es más moderna que la de los Estados Unidos, que se hizo en 1776, Puerto Rico de 1950, lo que había una visión de país, una visión social distinta a la de los americanos, y por eso es que aquí es la cobertura, se amplia el espectro de defensa y la intimidad. Ante eso, el Supremo en Puerto Rico ha respaldado el aborto, ese es nuestro Estado de Derecho. Por lo tanto, si este Estado de Derecho y aceptando a los Estados determinar ese Estado de Derecho, si abortar o no abortar, legal o no legal, entonces Puerto Rico sigue bajo ese derecho de estar con derecho a que haya el aborto, como se ha hecho hasta ahora, en facilidades controladas por el Departamento de Salud, en clínicas, bajo condiciones saludistas, y en fin, que aquí no se ha prohibido el aborto. Porque el problema es que cuando surgen estas previsiones, históricamente no minimiza el que se ejecuten menos abortos, porque se prohíban, esto no va a desaparecer, que los abortos se disminuyan. Al contrario, la historia ha dicho que los abortos que disminuyen son abortos de personas que socialmente tienen el acceso para pagar el aborto. Y esto va a causar en estos sitios donde se prohíba que la gente que no tiene recursos va a tener que hacerse abortos clandestinos, y en condiciones insalubres como en el pasado, lo cual va a promover un problema de mujeres que pueden morir por este tipo de prácticas clandestinas que antes no se hacía porque estaba apoyado por la condición de los Estados Unidos. En Puerto Rico, mientras sigan Estados de Derecho como el que está, no debe haber problemas salubristas, no debe haber ningún problema en respetar el derecho de la mujer al aborto. Los abortos en Puerto Rico se realizan en clínicas. Y por medio. No se realizan, salvo excepciones complicadas, en hospitales. Los hospitales en general no se realizan. Cuando se respecta el derecho a la intimidad de la persona, de la mujer. Lo que he escuchado de los expertos es que la decisión local que legitimiza, desde el punto de vista jurídico, el aborto en Puerto Rico, es una decisión basada en una consideración terapéutica, ¿no? O sea, es un acuerdo, es una decisión tomada por la mujer, pero en acuerdo con un médico. Claro, claro. Cuando el médico tiene un reclamo de la paciente, de que se está afectando en términos de su salud física y o emocional, pues entonces acuerdan los dos realizar el aborto. Lo que pasa es que sabemos que hay clínicas en donde una mujer llega y se realiza el aborto. Habla con el médico, pero no habla con el médico antes de entrar para hacerse el procedimiento. Esa, vamos a decir, facilidad que ha habido para realizarse el aborto así, bajo Robert Subway, seguirá ahora o los médicos van a tener que ahora, o van a ser ahora más cuidadosos y van a... Tienen que ser más cuidadosos y con más razón. Nosotros recomendamos que si, ¿verdad? Si una persona necesita hacer un aborto, se vaya en estas clínicas que están bajo el protocolo del Departamento de Salud controlado, por el Departamento de Salud controlado, con todas las medidas saludistas, de cuidado médico y dirías por un médico. Eso no hay duda alguna, que es nuestra recomendación siempre en esa línea de trabajo. No es correcto que haya algunos de estas clínicas que no funcionan bien. O sea, porque es que a veces en algunos sectores hay la impresión de que no es lo mismo ir a un médico, ¿verdad? A un ginecólogo, a un obstetra, para otras cosas que ir a una clínica de abortos, que aunque están dirigidas por médicos, pues no tienen el nivel de eficiencia o el nivel de cuidado, porque pues están más comercializadas. ¿Cuál es la verdad sobre eso? Este tipo de clínicas que están desarrollando este tipo de prácticas, si irían en contra de la ley, en contra de los reglamentos del Departamento de Salud, hasta ahora, y ahora con más razón, tiene que estar por su línea, porque ahora vamos a tener una cantidad de personas que, por el que te digo, van a hacerse el aborto, no importa las previsiones que hayan, se lo van a hacer. Y entendemos que si hay alguna de estas clínicas que hacen ese tipo de cosas, pues va a tener que dar peso de la ley de la reglamentación del Departamento de Salud. ¿Usted no recomienda ningún tipo de limitación ahora que Puerto Rico puede hacerlo? ¿Ningún tipo de previsión adicional a lo que ya tenemos? Porque ahora, ¿verdad? Después de la derogación de Robert Subway, el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que cada estado, cada jurisdicción decida. ¿Usted cree que no debe ponerse algún tipo de limitación? Es que si ponemos limitaciones, vamos a quedar en el Supremo y el Supremo va a tener la amplia cobertura de que hay que respetar el derecho a la intimidad. Porque eso es lo del Supremo de Puerto Rico. Y esa es la ley, esa es la regla máxima. Y ya que no está la regla de la Constitución de Estados Unidos, el que va a aplicar va a ser la ley. O sea, el Estado de Derecho del Tribunal Supremo en el caso de Duarte, el pueblo versus Duarte. Que entonces sí es de respeto a la intimidad, hasta de menores de edad. Y es el Estado de Derecho. El gobernador dijo hoy que había que codificar con legislación estatal. O sea, que tiene que haber una legislación estatal que aclare, que codifique, que aclare específicamente que el Estado de Derecho que va a tener Puerto Rico va a ser el mismo que había cuando Robert Subway. ¿Por qué yo creo que el gobernador dice eso? Sacó esta conclusión escuchando a otros expertos. Porque hay expertos que no están tan seguros de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el actual, que es más conservador que el anterior, vaya a decidir otra cosa. ¿Cuál es su reacción? ¿Vale la pena ese pedido del gobernador de codificar? Yo creo que debe evaluarse. Y ya que crea una confusión, porque crea confusión en el país, que se alineen esto y si el gobernador le hace la recomendación, pues mira, escucharla, atenderla y hacer los foros necesarios para ver el por en contra de esa recomendación. Pero vuelvo, insisto, eventualmente habría que enmendar la Constitución de nuestro país. Porque si todo va a caer finalmente al Supremo, va a ser basado en la Constitución de nuestro país que cubre más que de los Estados Unidos. Que de hecho, si te das cuenta lo que han hecho los del Supremo de Estados Unidos, es decir, eso no está en la Constitución. Es que hemos asumido, en parte es eso, no está en la Constitución. Pero en nuestra Constitución sí hay derecho a la intimidad, no la de Estados Unidos. Porque es una Constitución más amplia, más moderna. Y por eso que en Puerto Rico se nos va a hacer mucho más fácil mantener lo del aborto como está que en los Estados Unidos. De hecho, doctor, hay una legislación aprobada en el Senado para limitar el acceso al aborto después de la Semana 22. Hubo un debate en los últimos meses en Puerto Rico de parte de médicos que decían que no puede señalarse una fecha exacta para establecer la viabilidad de un feto fuera del seno materno. Pero entonces el proyecto fue enmendado para decir que no es la Semana 22 y o cuando el médico determine que el feto es viable. Ahí es que se debe establecer. ¿Cuál es su posición sobre eso? ¿Esa enmienda resuelve el problema médico o no resuelve el problema? Es que el proyecto de base establece unas situaciones que no hay una emergencia. Aquí se ha dicho después de la Semana 22 son mínimos casos. El mínimo caso que se hace aborto. No es una crisis que haya miles y miles de casos después de la Semana 22. Es mínimo y en facilidades como el centro médico que son las que lo pueden hacer después de esas 22 semanas por condiciones estrictamente médicas. Que no es que aquí hay una locura porque se abusa del aborto después de las 22 semanas. Eso no es la historia. O sea, que es un proyecto basado en una premisa falsa que siempre le hemos dicho. Y por lo tanto podrán hacer enmiendas y enmiendas para un proyecto que de base no era práctico. Y por lo tanto, pues mira la parte médica para nosotros siempre es una decisión del paciente con su médico o la decisión de un aborto. Y más después de las 22 semanas por las razones que sean que son válidas cuando se han hecho y son mínimos los casos que se han hecho. Yo tengo la impresión de que el aborto es una situación traumática. Tenga derecho la mujer o no tenga derecho es un trauma. Y entonces creo que el asunto está también enraizado. Está más bien mezclado con el hecho de que no hay educación sexual y que hay gente hay mujeres que quedan embarazadas y no tenían la intención de quedar embarazadas pero no tienen la educación sexual para prevenir el embarazo o para ¿verdad? Para tomar las medidas para evitar esto. ¿Qué usted cree? Aquí, mira, aquí hace años se ha perdido una campaña educativa sobre esto. Aquí la tecnología es la que hace la campaña. Las redes sociales son las que hacen la campaña de prevención. Aquí no hay una idea de que a través del gobierno del Departamento de Salud de la misma legislatura haga una campaña para la juventud para la prevención porque ahora hay medicamentos como el Plan B hay otras... o sea, educar a la juventud no la hay. Aquí la educación viene a través de las redes sociales esa es la tristeza esa es la realidad que vive nuestra juventud y es que acá coger esto ahora para educar como parte de esto educar a nuestra gente y de hecho es una iniciativa que vamos a nosotros ya en el Senado Médico hay una promo de nuestro Senado Médico de nosotros tirar una campaña para educar obviamente a las personas al público sobre esto que está ocurriendo y sobre la prevención para que este tipo de cosas no ocurran porque nuestra juventud está en desconocimiento un conocimiento falso mal entendido a través de las redes sociales y esa es la realidad que vive Los providas se han pasado diciendo y creo que podrían tener algo de razón en que le conviene el aborto también a gente a hombres mayores que abusan de menores o que o que tienen acceso a menores las engañan las embarazan ¿verdad? y entonces lo primero que se les ocurre es el aborto ¿verdad? pero esas menores están siendo afectadas porque hay un problema de mala educación de parte de ellas por respecto a ellas eso yo creo que hay que mejorarlo en el país definitivamente hay que educar educar y estar en las mismas escuelas hay que educarlo es que hemos carecido de hablar de muchas cosas importantes de cosas importantes es importante en el país pero hemos perdido la sensibilidad de que a nuestros niños hay que educarlos en las escuelas también la escuela es el sitio donde los tienes agrupados podemos hacer grandes logros podemos hacer con los niños si los educamos en su principal centro que son las escuelas públicas y privadas o sea cuando usted dice que el senado médico está considerando eso está diciendo que como una alternativa privada de ustedes claro van a estar implementando un programa educativo sobre este tema exactamente una parte porque vemos la necesidad ahora mismo en esta situación de la decisión del Tribunal Supremo pues mira hay muchas dudas que han creado sobre lo que tú y yo estamos hablando gracias a Dios que tú tienes la iniciativa de hablar de esto conmigo pero no todo el mundo tiene esa facilidad de poder a través de un programa como el tuyo tener esta educación y ver que todavía el aborto es previsible que es bajo estas condiciones no vienen las dudas y se dice ya el aborto ya está prohibido en Puerto Rico ya se volvió o sea todo ese tipo de falsas expectativas hay que ayudar al país educándolo gracias a través de programas como el tuyo ¿cuántos médicos hacen aborto en Puerto Rico? no llegan ni a 100 yo creo que a menos de 50 bien pocos de 50 a 100 médicos son los que hacen aborto y bajo condiciones estrictamente hospitalarias o de facilidad ya del protocolo del Departamento de Salud el aborto será un negocio productivo en Puerto Rico he escuchado también que la cantidad de abortos que se hacían antes era mucho mayor y que eso se ha reducido el aborto se ha reducido porque ahora sabes que tienes la pastilla B que a los 3 o 4 días se toma la pastilla y ya se aborta eso está disponible ya esos abortos clásicos de usar ganchos y cosas así meterse cables para abortar mecánicamente eso a esa presión gracias no es una industria lucrativa no definitivamente no definitivamente no y esa otra versión que algunos providas difunden de que además de que es una industria lucrativa porque se hacen muchos abortos del producto de los fetos o de la piel de los fetos y de los elementos biológicos de los fetos se sacan otras sustancias que se pueden otros elementos que se pueden vender y que se comercializan eso es cierto de verdad criterio sobre eso te lo puedo decir no desconozco realmente desconozco realmente si bajo esas condiciones eso es tan lucrativo como se dice no le parece lo que me está diciendo no me parece no me parece porque no impacta no ha impactado y no está de verdad honestamente yo no me impacta de verdad hay 17 muertes en Puerto Rico adicionales en las últimas 24 horas por COVID 17 muertes una de un joven pero creo que la mayoría son de gente mayor 75-80 años son la mayoría y es que el problema es que este virus se se como es se puede la persona se puede infectar por un virus tan rápidamente tan rápidamente infectar a otros tan rápidamente que entonces las personas que están en Puerto Rico de edad que tienen sus condiciones crónicas son las que van a tener el problema es como cuando los muchachos jóvenes se van tranquilamente a actividades hasta nosotros los estudios nos vamos y vamos a casa de nuestros padres y nuestros padres son de 80 85 años 90 años y son personas tienen condiciones críticas y se les pega el virus a estas personas y son las que son más propensas a mortalidad son esos pacientes pero quienes están pegando más son menos de 80 son la gente de mi derecho jóvenes y mi derecho son los que están más propagando el virus y eso porque están activamente en la calle y tengo que decirlo lo mismo en una actividad que yo tuve yo tuve un problema y lo digo seriamente es que bajé la guardia con la mascarilla y ahí mismo me infecté y prácticamente me infecté y en cuestión de 3 días ya tenía el virus y es una cosa que porque bajan la guardia y en actividades familiares ahora tiene el verano ahora vienen las actividades sociales de la actividad deportiva las actividades de los campamentos que esto viene de la escuela y todos estos niños también va a ser va a ser niños que van a llevar que pueden infectar por eso la incidencia de que se vacunen los niños ahora que es importante porque los niños transmiten el virus también lo van a transmitir a estas personas cuando lleguen a su casa o a sus abuelos o a sus parientes más envejecientes y ahí que tenemos el problema hablaba con el doctor Miguel Colón un infectólogo está muy pendiente de estas estadísticas y el doctor Colón me decía que ahí por ejemplo ha notado una gran tasa de infección y de mortalidad en Mayagüez y Mayagüez es la capital del turismo en estos momentos en el verano el rincón y toda esa área de allá es verdad es una preocupación grande por el verano porque ahora se agrupa mucha gente en actividades sociales están libres por ahí ya no hay escuelas no hay están cogiendo vacaciones pero vuelvo y le digo vienen las actividades de los campamentos y vienen las actividades de hecho mi hija trabaja en un campamento y me ha dicho papi me he tenido que irme ya una semana separando porque hay dos o tres niños infectados y cerraron hay que esperar los cinco siete o diez días y hacerse la prueba y regresar el lunes siguiente y eso es así en todos los va a ser así en todos los campamentos durante este verano de hecho estoy viendo mucha gente sin mascarilla eso es bajar la guardia yo le digo a la gente mira yo he estado dos años en mi oficina expuesto y en el hospital expuesto a pacientes nunca tuvimos nadie en mi persona el COVID no hice más que bajar la guardia de la mascarilla una actividad de médicos confiando en ellos y ahí cogí el COVID le digo a la gente si está vacunado perfecto pero la mascarilla vamos a usarla en los sitios donde sea en las oficinas en donde sea ah que se ha liberado ok que se libere pero mi recomendación es que la herramienta protectora es la mascarilla que no bajen la guardia tenemos noticias que están rompiendo en Puerto Rico no han llegado a un acuerdo entre la cámara representante y el senado para aprobar un acuerdo y entonces eso plantea una serie de dudas sobre el presupuesto que se había diseñado y que tenía más o menos el visto bueno de la junta pero que ha tenido algunos descuadres por ejemplo para centro médico para el departamento de salud para la universidad de Puerto Rico eso incluye ciencias médicas cual es la preocupación ustedes tienen preocupación sobre esto bueno la gran preocupación nuestra es que aquí se haya dicho que se ha congelado 47 millones para el para el incentivo del 4% de los médicos llegamos hasta aquí y al día de hoy al día de hoy en 25 años tenemos los problemas del éxodo de médicos de las condiciones del abuso de las aseguradoras de la limitación del trabajo de que tenemos médicos graduados con las mismas credenciales de Estados Unidos y aquí no ha habido un incentivo para evitar que nuestros muchachos se vayan yo creo que eso es una realidad triste que hay un presupuesto que haya un incentivo por lo menos para retener los médicos y que ese incentivo se ha congelado y paralizado yo te aseguro que hay otras cosas que se van teniendo prioridad que no es la salud el país tiene que entender que la salud es una prioridad los muchachos que están graduando sobre las escuelas de medicina no tienen un número de proveedor de las aseguradoras porque dice que le aumenta la pérdida a las aseguradoras esto es inconcebible que hemos estado 25 años en una luz y todavía aquí el gobierno y hoy vienen todos los gobiernos no se han sentado a hacer propuestas serias resultados para un programa hecho para prevenir el éxodo de los médicos y así se llevan a nuestros compañeros médicos se los llevan para Estados Unidos porque son bilingües están entrenados con los mismos exámenes de los Estados Unidos y se los llevan para Estados Unidos con paguejes tan difícil de decir que no porque estos muchachos salen siendo padres de familia ya entonces aquí viene el presupuesto se paraliza el incentivo del 4% a los médicos y tampoco hay otros incentivos para los médicos yo me comprometí aquí cuando comenté como presidente que estamos trabajando una serie de propuestas que ya me he sentado con Dalmao con Tapito con Zaragoza con varios legisladores para darle para darle seguridad a esto no dejar de hacer comité ni estudiar ni más paquetes de iniciativas que yo he estado en tantas veces en estos 30 años en muchas de ellas y comités y evaluaciones y aquí para allá y no hay resultados el tiempo se acaba los médicos que están ahora tienen ya 55 años por medio no hay una generación de médicos que nos cuiden a nosotros mismos y no sé qué está esperando el gobierno porque los médicos atienden a los legisladores y al propio gobernador y no sé qué están esperando para entender que aquí hay que ponerse para su número por la clase médica por el bien de los pacientes los médicos aquí las aseguradoras del plan privado para que sepas el peor plan que tiene Estados Unidos el peor que paga a los proveedores es Medicare en los Estados Unidos en Puerto Rico es el mejor que paga cómo es posible que las aseguradoras en Puerto Rico paguen por debajo del Medicare cuando es el peor plan de los Estados Unidos eso es inconcebible y por eso es que hay tres compañías grandes de Estados Unidos que compraron las compañías de seguro de la seguridad de Puerto Rico porque saben que aquí tienen ganancias ganancias no vienen a perder a costa de que le trabajemos por una miseria y también los pacientes reciban un cuidado de incendio esas son buenas noticias para esa compañía pero no necesariamente buenas noticias para ustedes los médicos claro que no y vienen a ganar más que lo que viene entonces si se propone yo voy a el doctor mediado está muy claro en eso como médico está muy claro estamos trabajando porque yo voy a viajar con él al congreso a reunirnos con varias personas allá para luchar para que mejoren las tarifas de los médicos porque rápidamente el incentivo yo sé que es un problema que tiene que hacer el gobierno pero por qué no dejamos el incentivo aparte ok pero por un lado vamos a coger las aseguradoras que son las millonarias aquí y vamos a exigirles que paguen un mínimo el mínimo del Medicare porque realmente es el peor plan que paga pero por lo que llegan aquí paga tres veces más el Medicare de Puerto Rico que lo que pagan las aseguradoras privadas ya por lo menos Vital Vital está haciendo esa movida de pagar el fee el fee de Medicare perfecto pero qué pasa con las aseguradoras del sistema privado no no es que aquí el problema son las aseguradoras y hay que ponerle cascabel al gas mientras yo está presidente del colegio mi lucha va a continuar y no me voy a callar y esto va a continuar así porque tenemos que defender a los médicos y a defender a los pacientes que a fin de cuentas son los que padecen las grandes citas de casi un año que no se ven por especialista de la limitación de los medicamentos y la limitación de los diagnósticos que se tienen que hacer con estudios el que sufre es el paciente y eso es lo peor que va a pasar en Puerto Rico ya se confirma que la muerte de Chanel Colón Ponce una confinada que esta muerte ocurrió hace un mes murió por suicidio los patólogos han confirmado que la causa de la muerte fue por asfixia por suspensión la manera de la muerte fue suicidio no fue un homicidio que nos tranquiliza que no haya sido un homicidio porque significa que no fue ultimada por ninguna ninguna mano humana en la cárcel pero no nos tranquiliza que seguimos teniendo la sensación de que la condición de salud mental en los penales es terrible y que los y las personas que están recluidas allí no están sirviendo no están recibiendo adecuado servicio de salud mental hasta ahora hay 40 muertes este año casi ninguna un asesinato no hay muertes por COVID es casi todo sobre dosis o problemas de salud mental hay que tener mucho cuidado muchos de estos muchachos buenos muchachos que por algún error vivieron en un momento dado alguna situación que tuvieron cometieron un error asesinaron sin querer a alguien o cometieron con error tú los metes a la cárcel esa es la forma nosotros de bregar con esto meterlo a la cárcel ese muchacho se va a suicidar hay que evaluar cada caso es más productivo afuera bajo vigilancia de un muchacho que por accidente cometió un error o hizo algo indebido supervisar lo mejor afuera que sea productivo haciendo las limitaciones afuera que meterle un carabozo ese muchacho se va a suicidar y yo pienso que el colegio de médicos puede ayudar pienso yo que puede ayudar en observar la salud mental en los penales porque tengo la impresión de que no está en buena condición esta joven Chabel Colón a lo que había lo que se había hecho era se había robado un carro o sea le había robado un carro y se suicidó no mató a nadie no y esos son los casos que hay que ver individualmente y no ponerlos en la cárcel porque se van a suicidar se está exponiendo a una serie de personas en la cárcel que no les va a ayudar y lo que uno quiere es ayudar a este ser humano los seres humanos cometemos errores y se pueden se pueden regenerar pues vamos a darle una segunda oportunidad meterlo en la cárcel es tirarlo a morir o de uno o de la otra tú sabes cómo son los penales yo estoy de acuerdo contigo podemos hacer unas iniciativas aquí en el colegio para educar y establecer conocimiento de lo que está pasando con la salud mental en los penales el colegio de médicos bajo su incumbencia cree en la medicalización de la droga o en la legalización de la droga medicalización de la droga medicalización definitivamente hay que tener positivo sobre lo que es el CPD el CPD medicinal ha sido positivo en muchas condiciones y mientras haya estudios que se siguen realizando en bien de que se pueda probar que es buena para muchas condiciones estaremos apoyándolo ya en Estados Unidos hay una alerta sobre una cantidad considerable son decenas de casos ya cientos de casos en Estados Unidos sobre la llamada viruela del mono es distinto a lo del COVID-19 pero ya se están se está anunciando una estrategia del CDC para comenzar la distribución masiva en aquellos lugares que están afectados una serie de estados incluyendo la Florida que he visitado mucho por los puertorriqueños va a llegar a Puerto Rico y que debemos nosotros hacer aquí en Puerto Rico sobre ese tema el que va a llegar va a llegar vamos a dejarnos obviamente y más en la Florida y más en los Estados Unidos va a llegar más pronto de lo que nosotros pensemos lo importante es que aquí el CDC y el Departamento de Salud está claro y está preparándose y nosotros estamos apoyando el Departamento de Salud para tomar las medidas necesarias de que si hay que vacunarse se vacune hasta ahora se había dicho que teníamos una cubierta de 80% con las vacunas que teníamos originalmente nosotros obviamente si queda algún refuerzo pues estaremos ahí del servicio ayudando al Departamento de Salud como brazo gestor del Departamento el Correo estará asumiendo ese error tan pronto así nos den las órdenes estaremos disponibles pero sí de que va a venir va a venir pero acuérdate que esto no es como a la COVID que se infecta uno por el aire ¿verdad? esto viene más bien por un contacto contacto de fluido contacto de las lesiones que tienen las personas se ha visto mucho en la parte sexual por el contacto del fluido pero obviamente es un problema que va a venir a Puerto Rico y hay que atenderlo gracias doctor gracias por estar con nosotros y gracias por la audiencia y que haya servido para el bien del pueblo de Puerto Rico y la salud de Puerto Rico Carlos Díaz es el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico es un científico aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia para la revista de medicina y salud pública conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com